Para ti, chaskitay Si, si, si Cholita albina, gusta wangisina Kawarimu wangi, chaskitay Siremu wangi Cholita albina, gusta wangisina Kawarimu wangi, chaskitay Siremu wangi Hai, Cholita i Chai bo lerita igi Izgai kuerta laña Traviesa Cholita ai Ghazgitay Azoppa la waina Chai bo lerita igi Izgai kuerta laña Traviesa Cholita ai Ghazgitay Azoppa la waina Eso sí, para los que están fuera del país Domingo plaza api, repusak niwangi Chepaigi kampusak hay, chas gitay, cantamu na kuigi Domingo plaza api, repusak niwangi Chepaigi kampusak hay, chas gitay, cantamu na kuigi Nunca olvides tu tierra, provincianita Maracho reposo, ya te tanches gama Jakubutipuna hay, chas gitay, cantamu na kuigi Maracho reposo, ya te tanches gama Jakubutipuna hay, chas gitay, cantamu na kuigi Hasta nuestro pueblito Chepaigi kampusak hay, chas gitay, cantamu na kuigi 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 Chepaigi kampusak hay, chas gitay, cantamu na kuigi